Damas y caballeros, en el día de hoy vamos a jugar al Slendy Tubies 3 creo que es que es un juego como los Slendy, como los Tubies, como los Teletubies, pero Slenderman, como Slenderman pero de Tubies para mi es un juego ultra ranso, pero en el chat me dijeron Pablo, Pablo, tenés que jugar al Slendy Tubies 3 porque es un juegazo y te vas a asustar y no sé qué y la rompiste toda en el gran y no sé cuánto y tenés que jugar al Slendy Tubies entonces como ustedes ya saben, yo amo a mis seguidores y les hago caso en absolutamente todo así que hoy vamos a jugar, ¿yo no tengo que matar a los bichos o cómo es? o sea, ¿le tengo que pegar a los Slendy Tubies? porque estoy para pegarle un Slendy Tubies, la verdad que es algo que me gustaría, da miedo bueno, no sé, vamos a ver, Slendy Tubies 3 en el Bluche Stream, ya ok 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 está gordito no, no, es un hermoso día what hola, no, no hola, no, no ah, es con diálogo eh, pero parece una tula, la, 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 la es medio elefante ¿por qué estás aquí fuera solo? solo sobrevivir todos te extrañan ¿por qué estás afuera solo? todos te extrañan ah, solo disfruto la vista, no, no la vista es del lado me gusta que tenga diálogo, está bueno esto, eh a ver, vamos a ver vos, ay, no lo está raro el Elen Ring sí, sí está lindo, está fachero ¿qué pasó? uy, pero laco ¿qué? mmm ¿va a mear? ¿o va a comer tu... ¡A la concha de tu mamá, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Prostituta! ¡Mierda, puta! ¿Qué? ¿Qué? No, anda a la concha de tu mamá al resto llama ok despertar al resto muy bien chicos, despiertan Tinky Winky rompió la máquina de papillas y se fue ¿qué? ¿por qué? dice Lala no lo sé pero estoy preocupada ¿cómo preocupada? ¿Pu es una chica? mmm uy, acá Tinky Winky ¡no, mato! ¿qué? la acabó matando ¡La concha de tu mamá! ¡La puta que te parió! ¡Se trabó! ¡Ah, la concha de tu mamá! ¿Qué juego es este, boludo? ¿Qué juego es este, hijo de reputa? Mirá lo que me hacen jugar, boludo yo vine a jugar un juego desde lo Teletubbie tierno y agradable y tengo caca en el poto ¡Tengo caca en el poto! ¡Bien! Mataron a todos los Teletubbie ¡La concha de tu madre, gato de mierda, hijo de puta! ¡Gato de mierda! ¡Entra! ¡No, lo voy a matar! ¡Lo voy a matar, este gajo! ¡No, no, no, no! ¡Vos no me... ¡Escuchame una cosa! ¡Escuchame una cosa! ¡Vos no me podés hacer eso! ¡Vos no me podés hacer eso! ¡Porque me asusté! ¿Entendés? ¡Me abrió la puerta! ¡Pero me pegué un cagazo! ¡El peor screamer! ¡El peor screamer del mundo! ¡Me pegó un cagazo el gato! ¡El gato! ¡Estoy jugando a un juego de la Teletubbie, doctor! ¡Pobrecito! ¡Parece así tan bueno! ¡Pero me abre la puerta! ¿Vos sabés que me abre la puerta? Para los que están habituados al bruche stream Saben que me abre la puerta el gato ¡Me abre la puerta! ¡Pero! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡Dale, po! ¡Dale, po! ¡Dale, po! ¡Bien! ¿Listo? ¿Listo? ¡Abajo! ¡Agachate abajo! ¡La concha de tu mamá! ¡Es una locura este juego, eh! ¡Es! ¡Es! ¡Es fantástico! ¡Eh! ¡Está muy bueno! O sea, te asusta, pero está divertido Esto no me gusta nada, eh Esto no me gusta un porongo Batería infinita No, esto no me gusta un porongo, eh Esto no me gusta Esto... ¡Uff! ¡Ay, no! ¡No! ¡Anda a la concha de tu mamá, boludo! Bueno... Bueno... ¡Me estoy quemando! No me joda que está colgado Po No me joda que está colgado Po La concha de tu mamá ¿Cómo vas a colgar a Po? ¿Cómo lo vas a colgar a Po? Pero el Doki Doki al lado de este juego Es un jueguito de... Es el Pac-Man Mirá que hijo de puta, boludo Mirá que hijo de puta, boludo Pero este juego al lado de... El boludo, pero el Enderman Al lado de este juego Es un juego de jardín de infantes A ver, ¿y ahora? Qué fácil, boludo Tinky Winky, para allá Este no eres tú Llueve Ah, maneja el clima también, Tinky Winky ¿Qué? ¿Qué? Agárrala ¿Qué haces, Tinky Winky? ¡No! Tinky Winky, mamadísimo Tinky Winky, mamadísimo La concha de tu mamá Necesito ir a la estación de satélite A través de las montañas O la cueva Chuta de tu madre Dale Me voy a la montaña Mamadísimo Tinky Winky Tercera papilla ¿Qué pasó? Uy, la concha de tu mamá Lala Pero este es el Lala No puede verme Pero sí escucharme Ok ¿Qué tengo que...? Pues pensé que iba a ser Pensé, pensé Claro Uy, le pudo pegar Toma, puta Pégale Ay, pero Pensé que le podíamos pegar Bueno Está vivo este ¿Qué hace, loco? ¿Estás bien? Dolor Tanto dolor Por favor, debes ayudarnos ¿Quién eres tú? Mi nombre es Ron Trabajo aquí Todos trabajamos aquí Soy ingeniero en esta facilidad ¿Qué pasó aquí? Todo pasó tan rápido Este monstruo vino y empezó a matar a todos Era verde Y tenía una motosierra Pero lo peor de todo es que no tenía la cabeza Y aún seguía vivo Jamás había visto una cosa así Fue repilante Todos comenzaron a perder el control Me escondí lo mejor que pude Pero me encontró Me atacó Pero pude escapar Aunque apenas puedo moverme Siento mucho dolor Están todos muertos Metete, gordo Bueno Uy, esto Esto viene Esto viene Esto va a ser Esto va a ser La cantidad de screamer Que van a venir acá Y cómo sé Dónde tengo que ir Uy, acá se viene Acá se viene Un screamerazo Ok Y de screamer Que van a venir acá Y cómo Cómo sé Dónde tengo que ir No Chao E boleta F por ron En memoria En memoria por ron Gracias Y de screamer Que van a venir acá Y cómo Cómo sé Dónde tengo que ir Estoy perdiendo la cabeza Me cagué todo De la puta madre Que te parió La concha de tu mamá Este es un espíritu Acá hay sangre Va a pasar a otro Seguro Seguro Este es po Acá está Vení, vení, vení Los tres Y una pelota Ven a jugar con nosotros Pero la pija voy a jugar Acá hay una nota Y una tarjeta de acceso Muy bien Lo que tengo que hacer Es Volver a la alcantarilla Me pone nervioso Que no haya música Me pone nervioso Que no haya música Ah No apareció ¿Y esto? ¿Y ahora? Ahí Ok Uy La puta madre Bueno Soy tinky winky No puedo No puedo girar Me morí Pero Ah, bien La asaltó sola Un capo Uy Se la llevó puesta Bien ahí Bien ahí Bien ahí Que la asaltó sola Eh You Este hijo de puta No, no Este es el malo ¿Qué estás haciendo aquí? Los estoy haciendo mejor Hago la cosa mejor ¿Qué quieres decir? Los estoy haciendo mejor Hago la cosa mejor Eh ¿Tú hiciste esto? Sí, lo hice Que ayuden a asesinar a su presa Esta es la manera de que los teletubbies deberían ser Pero Desde aquí he hackeado el ordenador central de inteligencia artificial Controlo todas las máquinas ahora Controlo todo Como el resto de los vivientes Hora de que te mueras Adiós, guardián No ¿Qué? No, hijo de puta ¿Y ahora? Me está cargando The announcer Esto no No puede ser este juego, boludo No puede ser Este juego Pero te sorprende a cada rato, boludo Será destruido Uy, la puta que te parió Uno Dos Tres Bloqueamos Send it to be Contra el announcer Send it to be Contra el announcer Yeah Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Ah, la cámara tapaba Bueno, imagínense Imagínense Editor Después ponés la barra La barra la tapaba Mayday, mayday Guardián a todos los militares Me copian cambio Necesitamos ayuda Ahora No Ríndete ahora No Las cosas recién empiezan No Las máquinas están creando un ejército de recién nacidos Se están inundando las tierras Infectando a toda la vida mientras hablamos ¿Qué? No hay manera de poder Excepto que sí puedo, mi querido blanco y peludo amigo Infectar la papilla Solo es el paso uno de mi plan También he inyectado mi virus en la máquina de creación de teletubbies Ahora cuando se hace un nuevo teletubbies ya tiene mi virus en sus cuerpos Ah, toda una máquina genia del mar No, no, eh El único efecto secundario es que no tienen pelaje Pero no les importa la norma Son mis nuevos newborns Sobre mi cadáver En realidad ese es el plan Pues que así sea Veo que jamás entenderás ¿Qué? ¿Qué hace Po? No, el poto de Po El poto de Po El poto de Po No No Végale Hay que matar a Po ¿Cómo? No ¿Qué? ¿What? Pegue sombrero Pegue 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 sombrero Yes 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 Vamos Lo siento Po ¿Pero qué le pide perdón? Mealo Mealo Pisalo Cagale la cara Le pide perdón Le pide perdón El sombrero No, es un pelotudo El sombrero Le pide perdón Podríamos haber trabajado juntos Dice No, no ¿En serio crees que ha ganado? Pero rompele la trompa con la motosierra Que tu mundo está a punto de volverse ceniz Adiós No, no Tomá Qué rico Por favor Qué rico Mirá como lo Mirá como la churé Chao No, no La concha de tu mamá Vamos Mirá como lo abrí a la mitad No, no Mirá como lo abrí a la mitad No, no Uy, 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 uy Qué lindo Y llegan los militares de Letubi Son los militares Mirá que avión tienen los militares de Letubi Mirá que avionazo tienen los militares de Letubi Igual les voy a decir por qué tardaron tanto No, no Causó todo esto Causó que Solo es una aspiradora No, creo monstruos Te estoy diciendo ¿Por quién me tomas? Explíquese Ahora Dale, pelotudo Señor, por aquí Quizás quiere ver esto Ah, ahora Ahora no me creen No me creían, boludo ¿Y esto? Zombie Dios santo No te la puedo creer, boludo Preparen todas las unidades para una invasión No, increíble Debemos pelear Good ending Vamos Che Muy bueno Good ending Qué finalazo No, pero esto merece un Oscar Se ha ganado Se ha ganado el corazón del público Qué juegazo Loco La verdad No pensé que estaba tan Pero tan Bueno Ese día estaba muy gratido Bueno Muy bien Gracias por recomendarme este juego Podríamos jugar al 2 o al 1 Bueno Si tiene éxito este video Si le dan al like y a los comentarios Y hacen quilombo Juego al 1 y al 2 Pero tengo que ver quilombo Ok Qué juegazo Loco Bueno Señores Ha terminado el Elenditubi 3 Ha habido Good ending Porque soy tan bueno Que obviamente que bad ending No Pablito Brucci siempre te da el good ending Gracias por ver este video Se retira el Elenditubi El 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 Pablo Brucci Good ending El señor Sombrero En usted Yo creo Les mando un beso enorme Y hasta la próxima El Envy Aventura Chau 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 ¡Gracias!